Música Lo que suele ser la definición del set, la última fase de... Ayer lo dijeron en la última entrevista que... Qué pena que no pueda meter el micro porque hubiese sido de esas charlas que ponen los pelos de punta. Un globo corto sobre Juani, que Juani ha aprovechado y le ha ganado de remate. Mayor cantidad de espectadores, 6.000... Música Bueno, impresionante fue aquí. Música Nueva oportunidad de Braille. Música 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 Música